Ahora sí, ahora sí chicos, chicas, estuve haciendo esto fuera de cámaras para conseguir la estrella otra vez y estrellita recoger Ahora sí, ahora sí Hola caminantes de YouTube, voy a seguir un nuevo episodio de Scribdnots Unlimited y chicos, chicas, como acabáis de ver conseguí ya la estrellita esta y hice más o menos lo mismo que en el episodio anterior pero bueno, me di un poquito más de prisa porque más o menos ya sabía cómo hacer para curar a los pacientes entonces pues al arreglar el coche que era el último lo conseguimos y tenemos ya la estrellita, la estarita creo que le llaman, ¿no? algo así y bueno, quería hacerlo porque la verdad es que me quedé como un poquito raro y os preguntar y me dijisteis que intentara hacerlo otra vez y dándome un poquito más de prisa o sea que hice exactamente eso y más o menos pues lo conseguí a la primera y ahora sí, ya tenemos la estrella, ya podemos seguir ya estoy contento, así que vamos allá para arriba vamos a ver payaso, ¿qué te está pasando? ¿qué te pasa? ayúdame a volver a reír vale, pues vamos a ponerle un gatito siempre puede ayudar a sonreír a la gente gatito gatito vale, no bueno, pues vamos a ponerle divertido eso es me dijisteis también que intente utilizar más los adjetivos porque ayudan bastante y es mucho más fácil conseguir algunas cosas entonces, como visteis, le pusimos divertido y ya está y bueno, tengo que probar algo que... bueno, me dijisteis un montón, un montón de cosas en comentarios que me van a impresionar ya sé cómo se abre el cuaderno, que es con la N que me dijo... bueno, me dijisteis en algunos comentarios y me dijo Violin, que es un seguidor que es desde... bueno, que lleva en el canal un montón de tiempo como muchos de vosotros y de vosotras y me dijo, con la N abre el cuaderno guárdate esto y ahí está, con la N abrimos el cuaderno y al darle a la V se ve la gente que necesita ayuda como veis, estos ya están ayudados y estas dos personas necesitan ayuda o sea que de verdad, muchísimas gracias porque gracias a tantos comentarios que me vais dejando y cosas que me decís hacéis que la serie vaya mucho más fluida y que aprendamos yo y yo también se lo transmita pues a gente o a algunos de vosotros y de vosotras que tampoco sabíais cómo se hacía y bueno, me dijisteis que haga algo que os va a impresionar y que nos va a impresionar a todos y es poner en el cuaderno bueno, una de las cosas es yo ¡Eh! soy malo, tío soy un yo malo porque soy un yo malo tengo cara de mala persona y también me dijisteis que pusiese Nyan Cat a ver qué pasa o sea que ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué bonito, tío! y por último me dijisteis que ponga un conejo y que le dé como adjetivos a ver, vamos a ver ponemos aquí el conejo ¡Ah, no! ¡Espera, espera! ¿No se puede poner? ¡Ahí está! y que le ponga como adjetivos que creo que no lo pudo poner ¿o sí? Adjetivos que le ponga eh... grande rápido y... ¿y qué más era? eh... volador, ¿no? sí, creo que era volador eh... pero este soy yo, tío ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Qué impresionante, tío! Vale, pues un momento vamos a ver vamos a quitarnos estas cosas porque sería muy chetado sería demasiado chetado creo yo, eh vamos a dejar solamente entretenido ahí estamos vale, pues seguimos seguimos, seguimos ¡Oh! arriba y estos puños a ver, a ver espera, espera, espera detén el ataque detén el ataque al corazón podemos hacer otra cosa podemos poner aquí me... eh... no, no, no sí, un médico un médico a ver si es capaz de hacer algo médico detén el ataque al corazón detén el ataque al corazón vale, espera, espera, espera vamos a crear objeto cirujano cirujano hace algo con el corazón ese vamos a ver no sé qué hacerle, tío pues vamos a... ya sé, ya sé, ya sé ya sé vamos a ponerle sano al corazón ¿no? cachis, tío necesito equipo nuevo para el hospital vale, pues vamos a traerle eh... creo médico médico y se lo ponemos aquí equipo espera, con equipo se refiere a personas o herramientas un bisturí Equipo anticuado Vale, 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 vale Bueno, bueno, tío Bien, bien, bien Pues Cabellero negro entretenido, nada, ¿no? Solo nos falta el corazón este ¿Qué hacemos con el corazón? No sé qué hacerle al corazón Bueno, pues chicos, chicas Vamos a pasar porque no tengo ni idea De cómo detener el infarto Al corazón ese Línea de meta ¿Qué? Ahora vamos a ver Ver algo pintado con Los colores de mi equipo me motivaría A ganar la carrera ¿Y qué? Vale, azul Y blanco Bandera azul ¡Oh! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Madre mía, tío! Increíble Vale, pues vamos para arriba Vamos para arriba A ver ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó? Perdí lo que le traía al paciente Para el trasplante O sea, pues supongo que será A ver si con suerte Es un corazón ¿Corazón? ¿Sí? ¡Wow! Increíble Vale, y la señora ¿La señora necesita ayuda o no? Sí, vale, vale ¡Tingüeña! Olvide lo que tenía que alumbrar ¿Puedes ayudarme? Sí, claro Se refiere a un niño, ¿no? Se refiere a un niño Supongo A ver, no Pues no, pues no No se refiere a un niño No se Se referirá A Lo que tenía que alumbrar Un bebé Un bebé A ver Un bebé Un bebé Un bebé ¡Eso es! Ahí se va la cigüeña con el niño Ahí se va Bueno Madre mía, qué golpe, tío Vale, pues creo que voy a pasar del corazón ese raro, ¿eh? Solo me quedó uno aquí No está nada mal No está nada mal Vamos para afuera Ya empieza esto A ver, V ¿Quién queda por aquí por ayudar? Espera, esto es para irnos de aquí, de la ciudad Vamos a pasar por aquí Bienvenido a Cerro del Guión ¡Ah! Qué bonito el sitio este Es increíble este juego Me encanta Los dibujos y todo esto Cómo está dibujado Me parece muy sencillo Pero hacer todo esto es una pasada O sea, quiero tener amigos pájaros Hombre, pues mira Vas a tener pájaros Un pájaro por aquí ¡Hala! Ya tienes un amigo pájaro ¿Quién? Más amigos pájaros Pues vamos a ver Vamos a poner El objeto Pájaros Un pajar, un pajar No, un pajar, no Pajar, no Un pajar, no, tío Una Vamos a poner una jauría Jauría Oh, no hay una jauría, tío Jambia No, una jambia no, tío No sirve una jambia, eh Cardenal Pues vamos a poner otro cardenal de estos Cardenal Cardenal Aave Ahora sí No está contenta aún, ¿no? No, no, no Creo que no está contenta Es que si quiere tener amigos pájaros Supongo que ¿Qué es eso? ¿Qué otra cosa? ¿Qué le voy a hacer? Que era objeto Eh... Gaviota Mira, si es que ya Es que ya, vamos Tiene aquí de todo, tío Tiene una gaviota Tiene... No sé, ¿qué más? Vamos a poner... Eh... Amigos Pobre señor, tío Pobre señor Esto fuera Esto también fuera Y el señor fuera Que no le cae bien a la señora Bueno, pues nada, señora No sé Pájaros ya tienes ahí Ya tiene pájaros No entiendo por qué Porque no está contenta ya Nos devuelves la pelota Tengo cuidado No pises el césped del anciano Eh... Tranqui Eh... Eh... Me voy, me voy Vamos a ver Vale, pues quitamos el césped Eh... Crear objeto Corta césped Le vamos a cortar el césped Va a flipar Va a flipar Ahora sí No me puedo creer Que funcionase, tío Vamos a ver Entregar ¡Eso es! Fuera de mi césped Vale, vale, vale Vamos No... Eh... Noche de cita Ayuda al novio En su gran cita Hombre, vamos a ayudar al novio Vamos, vamos, vamos Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta El chico tiene una cita especial con su novia Ayúdale a que todo vaya sobre ruedas Empieza por ayudarle a estar presentable ¡Ostras! Y soy... ¡Ja, ja! ¡Increíble! Vale, vamos a ponerle... Vamos a ponerle una... Una chaqueta elegante Es más Vamos a ponerle una americana No me digas que no hay una americana, chaqueta, tío Vale, pues vamos a ponerle un traje Un traje, ahí, todo guay Vale, bien, bien, bien Vamos, vamos, tío A ver cómo sale ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! Pero no se puso mi traje, tío Está muy elegante Pero no puede presentarse sin un buen vehículo ¿En qué podrá llevarla? ¡Uh! En una moto En una buena moto Moto Mira para ahí, mira para ahí No quiero una moto, tío Pues nada, pues nada Es un coche Un coche ¡Ah! Madre mía, madre mía Ahora sí, ahora sí Quedará fascinada con este vehículo Pero va a ir con los manos vacías Dale algo para poder empezar bien la cita Hombre, pues vamos a ser un poquito... Señores Y vamos a llevarle un ramo de flores Mira, mira, ya está Ya está hecho Se montó ya en el coche ¡Se lleva el coche! ¡Se lleva el coche! ¡Se le ha llevado el coche, tío! La cita parece ir estupendamente Pero falta una buena atmósfera Crea algo para hacer más romántica la cena Pues... Una puesta de sol No, no, espera, espera Sol, simplemente Puesta de sol no se puede Sol Eh... Madre mía, tío Que se van a quedar ciegos ahí Se van a quedar ciegos, tío En serio La, 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 la La, la, la Yo también sé cantar así, eh Yo también sé Bueno Una película y todo Típica película Que te montas en el coche y con los cascos ¡Qué increíble! Yo siempre quise ir a un cine así, tío Siempre quise ir a un cine así De esos que llegas en el coche A parcas Te pones ahí con tus palomitas Coges los cascos Y a ver la peli ahí Surge el amor Surge el amor Dijo que sí ¿A quién necesitarán? ¿A quién necesitarán en la boda? Pues vamos a ponerle a una Banda de música Banda de músicos Mira, está todo Ya no necesitan a nadie en la boda, ¿no? ¿Quién hace falta en nuestra boda? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Pues un cura Para casarlos ¡Eso es! ¡Bueno, bueno, bueno! Lo conseguimos ¡Ahí estamos! ¡La cogemos! ¡La cogemos! Tío, ¿qué pasa? Que hay mucha gente aquí Y no me deja cogerla o algo así ¡Oh! ¡Qué impresionante! Que puedo volar, tío ¡Qué impresionante! ¡Recoger! Pam, pam, para, para, para Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Buen trabajo Niveles desbloqueados Ve con Lily Vale, pues vamos con Lily ¡Hey, Lily! ¿Qué tal? Lily Mira que tengo Y ahora me da un mundillo de esos, ¿no? Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Mimo! ¡Mimo! Ahí se le va, tío Ahí se le va ¡Wow! Pues fijaos Desbloqueamos Todo este trozo de De mundo Entonces Ahora estábamos ¿Dónde estábamos ahora? Estábamos aquí, ¿no? Que es como la La pequeña ciudad Esta donde Donde estuvimos ahora A ver Sí, la capital Conseguimos 4 de 18 No sé si ir Porque aún quedan cosas O pasamos directamente A ver otra Otra cosa Bueno, vamos ahí Vamos a echar un vistazo rápido Un vistazo rápido Ahí estamos Vale, pues vamos a hacer una cosa Ya que sé que ahora Se pueden poner Se pueden poner alas Pues vamos a ponernos Unas alas Y vamos a ir volando por ahí ¡Hombre, tío! ¡Hombre! ¡Vámonos! Increíble En serio, increíble Vale, a ver Quien necesita ayuda Aún por aquí Siempre pulso esto Vale, aquí está La chica esta Necesita ayuda Necesito enseñar al perro Algún truco Vale Pues Vamos a ponerle Saltador Espera, espera, espera Saltador Mi madre Con dos R y todo ¡Wow! Mira, ya sabe hacer algún truco Vamos a crear un profesor Profesor de escuela Nada, ¿no? Vale, pues pasamos Pasamos de la señora Porque no tengo ni idea De cómo hacerlo Ayúdame a ser una estrella De baloncesto Vale, pues primero Vamos a darte Un balón De baloncesto Un balón Balón Para ti ¡Wow! Me encanta el básquetbol Increíble Vale, pues ya está Seguimos, seguimos, seguimos Que hay mucha gente por aquí Vale, a nuestro colega Que ya ayudamos antes Y vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Esto Es como Que se puede entrar aquí, ¿no? Subir Ah, que no se puede entrar El césped está muy alto Vale, pues vamos a pasar aquí Un corta césped Corta césped Aquí está Corta césped Para adentro Venga, todo para ahí Todo para ahí Espera, espera, espera Que me voy muy traciado Corta césped Fuera Fuera No, las alas no, tío Quiero desmontar Ahí está Y ahora Para afuera Seguimos, seguimos, seguimos Oh, se puede entrar aquí Pero espera Que aquí hay un niño malvado Tiene cara de malo, ¿eh? Tiene cara de malo Tengo que ir a la escuela Pero tengo miedo De que Duce me pegue Vale, pues vamos a ponerle Añadir adjetivo Cobarde ¿Ah? Ahora ya no tiene miedo Ya ¡Ja! Que increíble, tío Vale, pues vamos a ¡Oh! Una de estas también Vale, pues vamos a hacerla Acaba con lo viejo Ayuda a mejorar el vecindario Vamos allá Vamos Me gusta, me gusta Me gustan estos retos, ¿eh? ¡Ew! Es hora de reformar el barrio Empieza por derribar Ese viejo edificio Subir Y ahora podemos coger Mmm Un Martillo Para derribarlo Martillo Grande Atacar ¡Bueno! ¡Ajá! Impresionante Necesitas llenar el vacío Con una nueva estructura Crea un lugar Del que disfrutarían Los ciudadanos Hombre, pues Un cine Un cine aquí Y Vamos De películas a tope ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Eso es! Bien, bien Seguimos, seguimos A ver ¿Qué me dice ahora Que tengo que construir? Queda inaugurado Di por ahí Que ya está abierto El nuevo edificio Eh... ¿Y cómo digo? Que está abierto El nuevo edificio Vamos a ver Vamos a ver Invitar al cine O así Eh... Universitaria Vamos a ver Eh... Vamos a... Cartel Cine No, no Espera, espera, espera Cartel Cartel de madera Cartel de madera Sí ¡Eso es! ¡Qué grande, tío! Todo el mundo al cine ya Hoy entrada gratis Hoy todo el mundo gratis ¡Bien! ¡Vámonos! Estarite Recoger Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Nueve estarites Me gusta ese número Me gusta ese número Pues bueno, chicos, chicas Creo que lo vamos a dejar aquí El episodio de hoy Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho ¿No? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Gracias.